Para sobrevivir, nuestra especie ha necesitado adoptar actitudes depredadoras en ciertos momentos y al mismo tiempo desarrollar actitudes y capacidades de calidad. En esta obra se explica cómo emplear los actuales conocimientos de calidad desarrollados en la industria para modificar la educación preescolar y facilitar que nuestra civilización supere la necesidad de depredar. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.